Ya no están y usted todavía está con vida. Dios ha permitido que nosotros aún estemos en esta tierra. Que nos ayude a prepararlo para un día estar en su presencia. Vamos a abrir la palabra del Señor, mis hermanos, en el libro de Mateo, en el capítulo 24. Bendito sea el nombre del Señor. Versículos 12 y 13 al 14 vamos a leer. ¿Lo encontró? ¿Lo encontró? Mateo capítulo 24, versículo 12 al 14. Si usted puede ponerse de pie, vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Gloria a su nombre. Gloria a Dios. Y la palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Dice así la palabra de nuestro Rey. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amado Dios, te adoramos en esta hora y bendecimos tu nombre, Señor. Te pido perdón por todo pensamiento, Padre. Por toda palabra. Ayúdanos, Señor, a prepararnos cada día para estar un día en tu presencia. Padre, en esta hora tu palabra va a ser predicada, mi Dios. Dios, te pedimos que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros, mi Dios amado. Necesitamos escuchar una palabra tuya, un consejo tuyo, Padre. Que nos ayude a salir adelante, Dios. A salir de un problema. Padre, usted conoce toda necesidad de cada uno de nosotros. Por eso, en esta noche, me pongo en tus manos y pongo todo este pueblo en tus manos, Padre. Para que usted nos esté hablando a cada uno de nosotros, conforme a nuestras necesidades. Y en esta hora, Señor, te pido que pongas ángeles en este lugar. Arcángeles, querubines y serapines, mi Dios. Para que pueda, Señor, ellos estar administrando, Señor, en todo esto, estos aires, mi Dios. Sea usted desechando todo espíritu contrario al tuyo, mi Dios. Porque queremos sentir tu presencia a través de tu palabra, mi Dios amado. Recibe toda honra, gloria y alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Tomen asiento, mis hermanos. Venía por el camino, alabado sea el nombre del Señor. Muy apurado. Y le decía a mi hermana Benita que me la encontré, espéreme. Y ya la alcancé. Porque realmente yo dije, ya me dejó el carro. Y venía con todas mis manos, alabado sea el nombre de Dios, sucia. Venía limpiándome con un guaype, con un poco de diluyente. Y todavía tengo un poco de rojo en mis manos. Y yo le decía, Señor, permíteme estar ahí. Pero nunca pensé que iba a predicar la palabra del Señor. Y aún a Dios le dije, Señor, tú sabes el día en que yo he pasado este día. Y realmente sé que los que están aquí deben de estar personas que tengan temor de Dios. Gente que realmente vivan la palabra. Y yo le digo, Señor, y le estaba pidiendo perdón. Y le digo, Señor, yo no quiero hacer un vaso de deshonra, sino de honra. Y estaba que conversaba. Y le digo, Señor, si está en tu voluntad, lo haré. Pero estaba que le pedía al Señor y le rogaba que me ayudara. Pero en esta noche les quiero compartir algo. Y dice en la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado. Pero en el principio no era así, mi amado amigo, mi amado hermano. En el principio no era así. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, lo creó perfecto. Y desde un principio Dios quiso trabajar con la familia. Desde un principio quiso trabajar con Adán y Eva. Quiso que formaran un hogar. Quiso que formaran una familia. Él tenía muchos planes con cada uno de nosotros. Pero ¿qué sucedió más adelante que un adversario que siempre está queriendo destruir los planes de Dios? Y siempre se va a estar moviendo el enemigo para podernos desanimar. Pero bendita sea la gloria de Dios y su presencia que está aquí en esta noche. Que no nos da por derrota a cada uno de nosotros. Porque todo aquel que tiene a Jesús es un hombre victorioso. Y en el principio no era así. Dios siempre quiso trabajar con la familia. No quiso que en una familia parecíase muchas preocupaciones ni necesidades. Ni que una madre se preocupara por una hija desobediente ni por un hijo desobediente. Siempre quiso que toda la familia sea bendecida por Jehová de los ejércitos. Tenía un plan muy grande el Señor. Pero ese plan todavía sigue vigente. Y siempre Dios quiso y trabajaba con Adán y estaba enseñándole. Porque no tenía un mejor maestro que era Jehová de los ejércitos enseñándole a Adán. En el principio la Biblia dice que él caminaba bajo la gloria de Dios. Caminaba bajo las enseñanzas, bajo las instrucciones de Jehová de los ejércitos. Y es lo que Dios quiere que tú, que ahora que tienes al Señor y aquel que no tiene a Dios, quiere Dios llamarte en esta noche y hacerte un hijo y hacerte de ti un verdadero representante del reino de los cielos. Quiere trabajar contigo. Quiere que tú seas alguien importante en esta tierra. Que tú te prepares y que cada día nos estemos preparando. Porque llega a unas bodas tan extraordinarias que cualquiera no va a estar en esta boda. Sino aquellos que realmente son nueva criatura en Cristo Jesús. Son aquellas personas que están siguiendo la paz y la santidad. Porque sin santidad nadie verá la presencia del Señor. Y Jehová caminaba con Adán enseñándole. Haciéndole entender a ellos porque él ya tenía plan con Adán y Eva y él les dijo claramente que se multipliquen en la tierra. Que tengan una familia. Como muchos de los que están aquí en la tierra tienen familia, pero están viviendo una vida de desorden. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios cuando quiere que tú formes una familia, hay un mandato que se llama matrimonio. Porque es ahí donde Dios bendice tu hogar. Y Dios quería trabajar en un principio. Quería que ellos entendieran que tú como buen padre instruyas a tu hijo. Porque cuantos padres estamos en la tierra, pero no somos capaces de instruirlo en el camino del Señor. Y la Biblia dice claramente instruya al niño desde pequeño. Para que cuando sea grande no sea parte de la presencia de Dios. Si no sea un hombre temeroso y que venga a la casa de Dios. Alabar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Y su nombre es Jehová de los ejércitos. Dios quiere trabajar con cada uno de nosotros. Y ese es el plan de Dios. Que el hombre y el padre y las madres. Porque yo no sé, aquí hay muchos padres y muchas madres. Que tienen que entender. Porque Jehová ya estaba hablando con Adán y Eva. Diciendo que cuando venga la descendencia de ellos. Deben de entender que los hijos son bendiciones de Jehová. Y como tales tú tienes una responsabilidad ante el Creador llamado Jehová. De enseñarle por el verdadero camino. De saberle que hay que temerle a Dios. De enseñarle el camino del bien y no del mal. Enseñarle el camino de la bendición y no de la maldición. Enseñarle el verdadero camino de la vida que se llama Jesús. Y no el camino de la muerte que se llama Satanás. Llevándote a la desobediencia y a la destrucción. Pero ese es el hombre que le dije si quiere estar contigo. Y la maldad no es de ahora. Sino viene de la misma creación. Engañando a dos personajes que eran enseñados por Dios. Por eso que cuando hubo una enseñanza. Y el diablo se le acerca. Porque el diablo no es cualquier persona. Fue un ángel. Y él se llamaba Luzbel. Fue un ángel preparado. Él tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y sabe cómo engañar al hombre y a la mujer aquí en la tierra. Detenerlo y viviendo una vida de desorden. Desagradable ante la presencia de Dios. Dios nunca quiso que el hombre viviera así. Y tuviera hijos por tenerlo. Porque los hijos son responsabilidad de parte de Dios. Y que tú tienes una responsabilidad en ellos. Que tienes que saberlos instruir. Y llevarlos por el camino del bien y no del mal. Que sean hombres realmente. Que tú te sientas como padre orgulloso de ellos. Y que te sientas orgulloso también de tus hijas. Pero hay padres que entienden. Hay madres que saben entender. Que solo el verdadero camino se llama Jesucristo. Él dijo yo soy el camino. La verdad y la vida. Y nadie viene al padre si no es por mí. Pero el hombre está viviendo una vida de desorden. En este mundo se está formando tanta familia. Pero una familia desordenada. Porque la verdadera familia es una familia que está bien ante la presencia de Dios. Y se llama el matrimonio. Porque tienes que casarte. Y no puedes vivir una vida de desorden. Una vida de fornicación. Porque ya no se llamarán hijos tus hijos. Sino ante la presencia y la palabra de Dios. Son llamados bastardos. Y si esta palabra te disgusta como padre y madre de familia. Yo te invito a leer la Biblia. Porque Dios llama hijos a aquellos que realmente cumplen en los mandatos de Dios. En el matrimonio de Dios. Pero la gente no entiende. Y sigue viviendo una vida de desorden. Sabiendo que solo a través de Cristo tú tienes la vida eterna. Pero sigues viviendo una vida desagradable. Porque prefieres el mundo antes que Dios. Pero aun que prefieres el mundo. En el hombre prefieres el mundo. Y la mujer también. Pero y aun dicen que ellos se llaman hijos de Dios. Pero yo te digo que no puedes ser hijos de Dios. Porque todos aquellos que aman al mundo. Se constituyen en enemigos del Señor. Entonces no puedes ser amigos de Dios. Porque aquellos que son amigos de Dios. Son aquellos que se esfuerzan en cumplir los mandamientos de la palabra de Dios. Aquellos que han muerto en delitos y pecados. Y comienzan a ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Porque deben de entender que la paga del pecado es la muerte. Y a pesar de que la gente sabe que el pecado es la muerte. Sigue viviendo una vida desagradable. Y es tiempo de venir a los pies del Señor. Por eso que la maldad se ha multiplicado. Porque preferimos hacer la voluntad de Satanás. Y no la voluntad de Dios. Por eso que el Señor decía claramente. Ustedes, vosotros, soy hijos del diablo. Porque son mentirosos y les gusta hacer todas las cosas que Él hace. Porque para poder ser hijos de Dios. Nos falta entregar nuestras vidas primeramente al Criador. Y dejar que Él comience a gobernar nuestra vida. Yo no sé por qué tanto tiempo esperas entregarle tu vida al Señor. Y dejar que Él haga de ti un verdadero hijo tuyo. Un verdadero hijo de Él. Aún ahí, muchas personas que están aquí en este asiento tienen sufrimiento. Y a veces se ponen a pensar, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué otros hogares tienen la suerte, mujeres, de tener a sus maridos? Y yo no los puedo tener. ¿Sabes por qué? Porque tú no le quieres abrir el corazón a Dios. Porque sigues caminando conforme a tu manera de pensar. Pero es tiempo de dejar que Cristo haga la obra en ti. Es tiempo de ponerte en las manos del Señor. Y Él sabe el día y el ahora en que te dará un compañero donde te va a honrar. Donde te va a respetar. Donde te va a amar. Y cumplirá como dice el matrimonio hasta que la muerte lo separe. Pero sigue viviendo. Y el hombre también. Hay muchas personas que siguen viviendo una vida desagradable. Una vida de mentira. Una vida engañada. Porque realmente son personas que se despreocupan de los hogares. Hombres que no les interesan las mujeres que tienen a su lado. Digo esto porque todas las mujeres que tienen su compromiso. Yo las puedo llamar esposas porque para poderlas llamar esposas. Tienen que cumplir un mandamiento que se llama matrimonio. Y una mujer que está unida a otro hombre. Y si algún día se separa. No te preocupes. Siempre has sido libre. Porque la única manera de estar atada a una persona. Y para poderse atar a un hombre. Y atarse a un hombre. A una mujer. Tiene que realmente entrar en el matrimonio. Y el matrimonio es hasta que la muerte lo separe. Y Dios siempre quiso bendecir desde un principio al hombre. Pero prefiero escuchar la voz de Satanás. La voz del diablo. ¿Sabes cómo le escucha la voz de Satanás? A través de tus propios hermanos. A través de tu propio amigo. A través de tu propia amiga. Invitándote a lugares que realmente no es beneficioso para tu vida espiritual. Y llevándote a lugares donde tú te puedes encontrar con gente. Y aprenderás a embriagarte en el alcohol. Aprenderás a encontrar y a consumir drogas. Donde todas esas cosas. Muchos jóvenes en los actuales momentos. Se están muriendo. Destruyéndose cada día. Porque son los jóvenes y son los que más se están muriendo en la tierra. Porque ellos tienen este pensamiento. Y el diablo les dice. Tú eres joven. Y no desperdices tu juventud. Vívela diariamente. Espontáneamente. Porque de esta no hay otra. Y la gente sigue viviendo una vida de desenfreno. De aquí para allá. Y ¿sabes lo lamentable que va a suceder en tu vida? Es que tu vida se va a perder. Por eso apareció el hijo del hombre. Por eso apareció el hijo de Dios. Para deshacer toda obra del diablo. Porque el diablo lo único que ha venido es a matar, robar y destruir. Pero Cristo vino a darte vida. Y vida en abundancia. Pero a pesar de que Cristo vino a darte vida. Mucha gente prefiere seguir viviendo la vida que están viviendo. Una vida desagradable. Y Dios te sigue esperando. Dios sigue todavía tomando voceros, predicadores, predicadoras en todos lugares. Y diciéndole a la gente. Porque la venida de Dios se está acercando. La venida de Jesucristo se está acercando. Y aún Dios dice a la iglesia. Es tiempo de buscar la consagración. Y buscar la intimidad realmente con Dios. Porque es la única manera que nos va a ayudar a ser más que vencedores. En Cristo Jesús. Porque es bueno tener un sometimiento y un acercamiento a Dios. Es tiempo de comenzar a reflexionar y meditar todo lo negativo que aún tenemos cada uno de nosotros. Y comenzar a hacer morir todo esto. Hermano, la venida del Señor se está acercando rápidamente. Y tengo un programa que me metí en internet. Y escuchaba como están muchos estudiosos de la palabra. Esperando. Están estudiando a un personaje. Que están esperando que el anticristo. Y el anticristo ya está aquí en la tierra. Porque se está cumpliendo todo lo que el Señor nos ha dicho. Usted se da cuenta que hay terremotos en diferentes lugares. Y usted me puede decir, hermano, siempre ha habido terremotos. Pero no como en estos últimos tiempos que hay terremotos en diferentes lugares. Desgracias, maremotos. Cosas terribles. Que está lloviendo a un granizo. Como el de un... Forma de un talento. Y a pesar de todo esto. Y esta gente están investigando. Y han visto un personaje que tiene las características. Porque el anticristo tiene que salir conforme a la palabra. De la descendencia del Rey David. Conforme a muchas cosas. Por eso usted tiene que enterarse. Usted tiene que saber y estudiar la palabra. Usted tiene que orar para que Dios envíe maestros. Y ustedes aprendan para que se den cuenta. Que la venida está tan cerca. Y a muchos nos puede sorprender. Cristo se está acercando. La venida del Señor se está acercando. Ha visto voces. Muchas gentes están dando testimonio. Están diciéndole que la iglesia se prepare. Están diciendo que la iglesia no pierda tiempo. Están diciendo que la iglesia que se despierte. Que realmente comience a morir ese viejo hombre. Que comience a renacer ese nuevo hombre. Esa nueva mujer. Donde se sienta la presencia de Dios en ti. No solo en un púlpito que estás predicando. Sino cuando estés visitando una familia. Diga este hombre o esta mujer o esta sierva. Cuando viene a mi casa. Yo siento algo maravilloso. ¿Y sabe por qué lo siente? Es porque el viejo de Dios vive en ese hombre. Porque ese hombre y esa mujer. Se está consagrando y viviendo sola para el rey de reyes. Y señor de señores. Es tiempo de comenzar una consagración. Es tiempo de vivir para Dios. Es tiempo de hacer morir las obras de la carne. Porque si seguimos viviendo conforme a las obras de la carne. No heredarán el reino de los cielos. Porque el que vive conforme a la carne. No puede entrar. La Biblia dice que ni carne ni sangre heredará el reino de los cielos. Por eso en esta noche Dios está presente. Y Dios dice en esta noche. Las palabras de Él son vida. Y es tiempo de que tú realmente le abras tu corazón. Es tiempo de que abra ese oído espiritual. Que a pesar de que tú puedes estar sentado ahí. Pero tu hilo espiritual todavía no está abierto. Es tiempo de pedirle a Dios que te abra tu hilo espiritual. Es tiempo que cuando la palabra sea predicada. Tú estés atento. Porque hay una palabra que Dios te puede hablar en esta noche. Nadie puede hacerte que tú te descuides. Porque en el momento en que tú te estás descuidando. Es cuando Dios te está diciendo algo para ti. Pero tú después dices. No Dios no me ha hablado. ¿Sabe por qué Dios no te ha hablado? Porque te estás descuidando. Y cuando estás predicando la palabra del Señor. Hay que darle reverencia a la palabra. La palabra tiene que tener reverencia. A veces mucha gente va por muchos lugares. Esperando que un siervo que es usado por Dios. Para que no va por las palabras. Sino por la unción. Por los milagros. Pero yo veo al principio. Que la gente iba al desierto. ¿Sabe quién iba a escuchar al desierto? A un hombre que comía langosta y mil silvestres. Y ese hombre. A pesar de que Dios hablaba de ese hombre. A pesar de que a través de ese hombre hablaba. Ese hombre no curó ningún dolor de muela. Y ese era Juan el Bautista. Y a pesar de que no hizo ningún milagro. Pero el verdadero milagro que ese hombre hacía cada día. Era que la voz de él. Su boca. Era utilizada. Por mi voz. Y obate los ejércitos. Y el mejor milagro. Es que tú vengas. A la presencia de Dios. A su nombre. No esperes un milagro. Porque Dios puede hablarte en esa misma asiento. Y en esa misma asiento. Puede Dios hacerte un milagro. Porque la palabra es poder. Porque por través de la palabra. Fueron hecho los cielos y la tierra. Un centurión. Se le acercó a Jesús. Y Jesús le dijo. Quiero ir a tu casa. Y le dijo. No. No soy digno. Solo di la palabra. Por eso Dios. Dile a quien esta noche está presente. Y si tú estás atento. Tú diles. Señor. Tú conoces mi necesidad. Di la palabra. Di la palabra. Y yo voy a ser sano. El centurión dijo. Di la palabra. Y mi siervo sanará. Di la palabra. Y tu vida va a cambiar. Di la palabra. Y Dios te va a bendecir en tu trabajo. Di la palabra. Y va a restaurar tu matrimonio en esta noche. Pero tú tienes que decirle a Él. Di la palabra, Señor. Yo no quiero seguir sufriendo. Hay más en mi casa. Porque hay muchas mujeres y hombres que sufren en silencio. Madres que sufren en silencio. Madres que se sienten solas a pesar de que tienen hijos. A pesar de que tienen hijos. Ella sufre. Está preocupada. ¿Qué estará haciendo este hijo? Padres que están preocupados por sus hijos. Benditos aquellos padres y madres que están clamando día y noche. Benditos aquellos porque esta es nuestra responsabilidad. Y yo le digo, Señor, yo mi responsabilidad contigo. Porque a mis hijas desde pequeña les instruí. Quizás muchos no puedan estar ahora adorando a Dios. Pero la palabra está sembrada en esa mujer. La palabra está sembrada en ese hombre. Y llegará un momento en que va a dar fruto. Y llegará un momento en que va a venir alguien. Y le vas a hacer retener. Le vas a hacer recapacitar. Que es tiempo de venir a servirle. Aquel que hizo los cielos y la tierra. Hay que ser agradecido de Dios. Hay que darle gracia. Porque Dios te ha dado un día más de vida. Como te digo, hay muchos que ya no están aquí en la tierra. Muchos que han partido. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Dios te tiene en esta noche. Quizás no la tomes a mal. Pero muchos a veces han estado en una predicación. Y Dios les ha permitido para que se arrepienta. Porque saben que mañana ya no puede estar. Porque todo puede suceder. El ser joven no te garantiza que tengas una vida larga. Porque para poder tener una vida larga. Hay que honrar a Jehová de los ejércitos. Hay que predicar la palabra. Hay que obedecerlo. También todo Dios. Por eso Dios le dice al ser joven. Joven, acuérdate. Cuando eres joven, acuérdate de tu creador. En los días de tu juventud. Joven, tú quieres seguir teniendo más años de vida. Honra a tu madre. Honra a tu padre. Porque todos aquellos jóvenes, hijos e hijas que respetan a papá y a mamá. Dios les alarga la vida. Porque está escrito en la palabra del Señor. Pero si eres una hija, un hijo desobediente. Que no obedeces. Eres malcriado ante tu padre y tu madre. ¿Cómo Dios te puede bendecir? ¿Cómo puede Dios bendecir tu hogar? Es tiempo de recapacitar. Y si la tienes a tu lado, decile mamá, papá, perdóname. Uy, ahora estoy entendiendo que para poder tener una vida larga, hay que honrar a papá y a mamá. A esas dos personas que Dios tomó para que tú estés ahora aquí en la tierra. Es tiempo de bendecir a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios en esta noche? Gloria a Dios. A su nombre. A su nombre, hermano. A su nombre, hermano. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, este, será salmo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Cuando usted ve a alguien que está predicando la palabra, es porque tenemos un mandamiento de parte de Jehová de los ejércitos. Para mí es un privilegio y es una responsabilidad de parte de Dios hacia mí. De que me permita predicar y decirle a la gente que solo a través de Jesús encuentras la vida eterna. Que Él es el único intermediario entre Dios y los hombres. No es José, no es María, no es ni un doctor Gregorio, no es ni la vida, no es ningún santo. El único que te lleva a la presencia de Dios se llama Jesucristo, el Hijo del Dios viviente. Yo no sé cuántos alaban la gloria del Señor. ¡Aleluya! Jesús es el que te lleva a la presencia de Dios. Y hay mucha gente que le cierran las puertas a Jesús. Hay mucha gente que ponen ahí, soy católico, no me moleste. Qué pena realmente hay tanta gente que pone y le cierran las puertas. Y llegará un momento en que Dios también te va a cerrar las puertas. Y tú le dirás, Señor, déjame entrar. No, no, porque cualquiera no puede entrar a la presencia de Dios. Cualquiera no puede entrar al reino de los cielos. ¿Saben quiénes son los que van a entrar? Aquellos que tienen el Espíritu Santo en su vida. Aquellos que tienen el Espíritu de Dios. van a escucharlo a Dios cuando venga por su iglesia. Solo ellos oirán la trompeta. Por eso es tiempo, iglesia, de despertarte. Es tiempo de dejar los rudimentos de este mundo. Es tiempo de dejar todas esas cosas mundanas que no te edifican tu vida. Es tiempo de honrarlo a Dios. Porque su venida se está acercando cada día más. Es tiempo de darle. Hay gente que tienen años en el Evangelio. Y es tiempo de mostrarle tu antigüedad a los más jóvenes. A decirle que hay que enseñarle muchas cosas. Lo que Dios quiere que tú aprendas. Pero a veces el antiguo parece ser un mal ejemplo de los demás. Y tú como antiguo tienes que animar. Tienes que darte cuenta que es una responsabilidad. Y a veces muchos de nosotros decimos. ¿Por qué mi familia no viene? Será porque todavía tú no te has decidido realmente predicar este Evangelio de salvación. La gente solo está enseñada a recibir las bendiciones de Dios. La gente está enseñada a recibir una sanidad. Un milagro de parte de Dios. Pero tú que le das a Dios. ¿Y sabes lo que Dios quiere? Es tu corazón. Para limpiarte. Y después de limpiarte. Tenerte en su reino. Un reino inconmovible. Que nunca ha sido vencido. Porque aquí en la tierra ha habido muchos reyes. Muchos reinos. Y todo ha sido terminado. Todo se ha acabado. Pero el reino de Jehová es por los siglos. El reino de Jehová es por los siglos. De los siglos. De los siglos. Y de los siglos. Y eso Dios te lo quiere compartir a ti. Dios quiere compartir ese reino inconmovible. Y mucha gente lo desprecia ese reino. Muchos están pensando. ¿Qué dirá mi amiga? ¿Qué dirá mi amigo? ¿Qué dirá mi familia? Pablo cuando tuvo un encuentro. Para poder tener un encuentro contigo. Yo, Pablo tuvo un encuentro. Y cuando Pablo tuvo el encuentro. Y le digo. ¿Quién eres? Y le dijo. Yo soy Jesús. A quien tú persigues. Pablo no esperó tanto. Cuando supo que Jesús era el mismo Dios. Le digo. Señor. Eme aquí. Y usted sabe que solo Jesús es el rey de reyes y señor de señores. Yo no sé que Dios estás esperando. Jesús está presente aquí. Y Jesús te está llamando. Y te está llamando. Y te está llamando. Por eso este evangelio tiene que ser predicado a todos los lugares. En todo el mundo. Para que no tengas excusa. Para que digas. A mí no me predicaste. Pero Dios te está diciendo. Hoy te estoy predicando. Es tiempo de venir a mis brazos. Dice el Señor. Por eso el evangelio está siendo predicado. Y llegará un momento en cuando la iglesia ya no esté. Llegará un momento en que vas a querer que vengan la gente a predicar en esta casa de oración. O a escuchar a alguien en una calle predicando. Ya no va a haber. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia se fue. Se fue. Se fue. Gloria a Dios. Aleluya. Ahí vas a tener como el son de oír. Quieres escuchar. Pero será demasiado tarde de escuchar la palabra. Es tiempo. Hoy es el día. Es el tiempo. Que restaure tu vida totalmente para Dios. No solo aquel que no tiene a Cristo. Sino aquel que dice tenerlo a Cristo. Porque a veces mucho dice tenerlo a Cristo. Pero sigues actuando como el hombre mundano o la mujer mundana haciendo daño a los demás. Pero aquel que tiene a Cristo no hace daño a nadie. Aquel que tiene a Cristo tiene el Espíritu de Dios. Aquel que tiene a Cristo tiene el amor de Dios. Y cuando tú tienes el amor de Dios no te irrita. Y si no te irrita entonces no le puedes hacer daño a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es como un escudo. Por eso que Pablo le dijo a Timoteo. Dios no te ha dado espíritu de cobardía. Sino de poder, amor y dominio propio. Dios está aquí en esta noche. Y él vino a este lugar. Quizás no es una campaña tan grande con plataformas. Y con una orquesta. O con buenos guitarristas. Con gente que toque el órgano. Pero la más mejor presencia que ellos. Es la presencia del Espíritu Santo de Dios. Y yo no sé si están conmigo de acuerdo.